Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos novedades de decoración en Carefour. 9,99 cuesta este marco para foto, mide 25 x 29 centímetros, es apto para una foto de 10 x 15 centímetros y este marco no podemos colgarlo en la pared al no ser de que compremos un gancho por separado y se lo sujetemos en la parte de atrás. Y ahora continuamos con este espejo, cuesta 9,99, está disponible en dos modelos, lo podemos colgar en la pared, uno solo o tres juntos, también se ve muy bonito. Otra de las novedades es un portabelas metálico en color bronce, cuesta 6,99 y mide unos 15-20 centímetros. Y continuamos con más novedades, 9,99 cuesta esta cajita, mide 25 x 17 x 8 centímetros, no es muy pequeñita, en su interior es bastante simple, no tiene compartimentos, pero caben muchas cosas en ella. 12 euros cuesta este marco para foto, mide 25 x 29 centímetros, es apto para una foto de 15 x 20 centímetros. Y ahora continuamos con estos jarones, 9,99 cuesta este que es más pequeño, mide 15 x 15 x 17 centímetros, tampoco es tan pequeño, pero bueno el otro es más grande. Este jarón pesa bastante y lo que sí que me ha gustado mucho es que en la parte de abajo tiene estas tres pegatinas que son antideslizantes, ya que hay muchos artículos decorativos que no traen estas pegatinas y sí que es importante. Este otro que es más grande cuesta 14 euros y mide 15 x 15 x 27 centímetros, es 10 centímetros más alto comparando con el otro que acabamos de ver. Me gustan los dos mucho, este que es más grande pesa más aún y también tiene en la parte de abajo las tres pegatinas que son antideslizantes, con una mano cuesta levantar este, el otro no. Y otra de las novedades muy interesantes son estas cuatro tablas, vienen con un soporte, cuestan 35 euros y como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, cada tabla tiene su marca para lo que es. De esta forma no nos confundimos nunca y gracias al soporte siempre nuestras tablas estarán bien organizadas. Y por aquí tenemos otro modelo de tabla, cuesta 9,99, es un poquito más grande como las que acabamos de ver y la podemos utilizar como tabla de cortar o simplemente como elemento decorativo, apoyarla sobre la encimera hacia la pared en nuestra cocina, yo creo que quedaría bastante bien. Y ahora os quiero enseñar todos estos recipientes herméticos de metal, me parecen muy interesantes ya que son aptos para congeladores, microondas, hornos y tienen una resistencia desde 40 bajo cero hasta 400 grados. No me digáis que no es extraño que un recipiente tenga todas estas características. Claro está, lo que es la tapa en el horno no la podemos introducir, en microondas sí, pero en el horno no. Y también estos recipientes son aptos para el lavavajillas. El pequeño que acabamos de ver cuesta 7,90, el siguiente 9,90, 12,90 y el más grande 14,90. Yo creo que están muy bien de precio ya que las características son muy buenas. La capacidad del recipiente grande es de 1,800 mililitros, el siguiente tiene la capacidad de 1,100 mililitros, el mediano tiene la capacidad de 580 mililitros y el que cuesta 7,90, que pensaba yo que era el más pequeño, tiene la capacidad de 920 mililitros, no es el más pequeño, el más pequeño sería el de 580 mililitros. Esta plancha de cocina de la marca San Ignacio cuesta 13 euros y mide 36,9 x 24,6 centímetros. Yo creo que tiene un tamaño perfecto. Es apta para todo tipo de cocinas, pero no es apta para el lavavajillas, tenerlo en cuenta. Esta plancha está hecha de aluminio prensado y también tiene revestimiento antiadherente. Y lo que son los mangos tienen un acabado de tacto suave. En la etiqueta pone que es una edición especial para inducción. Yo creo que hoy en día cada vez hay más personas que prefieren optar por este tipo de planchas de cocina antes de sacar una eléctrica con los cables, la tienes que enchufar, luego es un lío para limpiarla. Al cambio esta la pones encima de inducción, vitrocerámica o lo que tiene cada uno en su casa y ya está. Y continuamos con más novedades. Este mantel individual cuesta 3 euros con 50. Por aquí tenemos otro que es un poquito más grande, cuesta 4,50 y sus medidas son de 34,5 x 27,5 centímetros. Un mantel individual normal y corriente no es ni muy grande ni muy pequeño. Comparándolo con el otro sí que se nota la diferencia. Y otra de las novedades es este puff, cuesta 29 euros y mide 35 x 25 centímetros. En Ikea tenemos uno igual pero sale algo más caro. El de abajo es un poco más grande y mide 50 x 20 centímetros pero tiene el mismo precio de 29 euros. 35 euros cuesta esta colcha, es un precio especial desde 8 de enero hasta 18 de febrero y su composición es de 70% algodón, 30% poliéster y mide 180 x 260 centímetros. También tenemos esta otra opción a 45 euros que es la misma colcha simplemente para una cama doble. Por eso el mismo cuesta 10 euros más ya que mide 240 x 260 y trae una funda de 40 x 40. Yo creo que está muy bien de precio por la composición que tiene. Y a 7,99 están estos cojines, miden 30 x 50 centímetros, las fundas tienen cremallera por lo tanto las podemos quitar y lavar perfectamente. Y para completar tenemos a 29 euros este juego de sábanas o funda nórdica, 100% algodón para una cama de 90 centímetros y las medidas de la funda nórdica son de 135 x 210 centímetros y de la funda de almohada son de 110 x 45 centímetros, es de algodón 100%, 144 hilos, creo que si supera los 100 hilos es de buena calidad, si no es así, corregirme. 35 euros cuesta esta colcha con puntillas, tiene la misma composición, 70% algodón, 30% poliéster. Las medidas de la colcha son 180 x 260 centímetros y la funda mide 40 x 40 centímetros. Es una colcha muy bonita y también la tenemos disponible para cama doble con las medidas de 240 x 280 centímetros, cuesta 42 euros. Y que os parece este cojín con 4 pompones, cuesta 9,99 y mide 45 x 45 centímetros. Lo que es la funda cuenta con una cremallera, la podemos quitar perfectamente para lavarla. Yo siempre doy mucha importancia a esto. Este otro modelo tiene el mismo precio y las mismas medidas y también tiene los detalles de los pompones. Fijaros que cantidad de cojines tenemos por aquí, salen mucho más económicos que en Ikea. A 2,99 tenemos esta caja de madera en color blanco, se parece muchísimo con las cajas estas en las que venden fresas cuando vas a comprar en la frutería 2 kilos y te lo venden en una cajita de madera. Yo creo que son iguales, simplemente estas están pintadas en color blanco. No me puedo resistir, no mirar ninguna cesta. Esta cuesta 7,99, es bastante grande. Tiene dos asas en los laterales. En su interior, como lo estáis viendo, es bastante simple, no tiene compartimentos, tampoco trae tapa. Y ahora continuamos con esta bandeja de servir, cuesta 9,99. Es muy grande, la podemos utilizar como bandeja de servir o como elemento decorativo. En su interior podemos poner unas velas, cualquier otro elemento de decoración, eso ya según la imaginación de cada uno. No pesa mucho. Otra de las novedades es esta jara decantadora, cuesta 16 euros y su capacidad es de 1,5 litros. Es de cristal, como lo estáis viendo en la pantalla, me parece muy bonita. 4,50 euros cuesta este plato gigante para pizza. Es apto para lavavajillas y microondas, tenerlo en cuenta, ya que hay algunos que no son aptos para lavavajillas. Y a continuación tenemos esta fuente de porcelana en color blanco, mide 27 x 41 x 3 centímetros y su precio es de 13 euros. Yo creo que está muy bien de precio, ya que es una fuente bastante grande. Como lo estáis viendo, es apta para lavavajillas. 2,99 cuesta este plato llano en color blanco, mide 24 centímetros y como lo estáis viendo es un plato cuadrado. Es una de las tendencias actuales, ya hemos visto en el vídeo de novedades de Ikea, también muchos platos cuadrados. Y para completar tenemos plato hondo, cuesta 2,50 y mide 18 x 18 centímetros, también en color blanco. Y ya para tener el juego completo, a 1,99 tenemos el plato de postre cuadrado en color blanco. Y ahora continuamos con este albornoz, cuesta 14 euros. Lo podemos encontrar en diferentes colores. Está disponible desde la talla S hasta la talla XL. Es de algodón 100%, como lo pone aquí en la etiqueta. No tiene capucha, solamente dos bolsillos y un cinturón. Es bastante agradable al tacto y por el precio que es, tampoco creo que podemos pedir más. Y ahora continuamos con este modelo de toalla, la tenemos disponible en varios colores y diferentes medidas. Esta cuesta 5,99 y mide 50 x 90 centímetros, 450 gramos por metro cuadrado. Yo creo que esto está bien, lo de 450 gramos por metro cuadrado, comparando con otras toallas. De todas formas, las que entendéis bien de tejidos, comentar si eso está bien o no tanto. 12,99 cuesta esta vela perfumada, viene dentro de un vaso de cerámica en color blanco y en ninguna de las etiquetas pone su duración 4, 5, 6 horas, no lo sabemos. 5,99 cuesta este set de dos cestas, antes estaba a 9,99. Vienen dos unidades, una más pequeña, otra más grande, sale la unidad a menos de 3 euros. Yo creo que está también bien de precio. Esta otra es un poquito más grande, solamente una, cuesta 5,99. Tiene dos asas en los laterales, como lo estáis viendo. 34 euros cuesta este cesto con tapa, mide 40 x 28 x 53 centímetros y en su interior tiene una funda. También tenemos este otro con diferentes medidas, cuesta 47 euros y mide 46 x 34 x 57 centímetros, es un poquito más alto. Y a continuación tenemos este cojín para silla, cuesta 3,99 y sus medidas son de 38 x 38 centímetros. Lo que es la funda es de algodón 100 por 100, no tiene cremallera la funda, no la podemos quitar. Si queremos lavar tenemos que lavar lo que es el cojín completo. Lo tenemos disponible en varios colores y como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, de cada lado es de diferente color. Fijaros en estos que están en la parte de abajo en color azul. Vamos, a mí me gustan todos, yo los cambiaría todos los días. También tenemos por aquí esta bolsa para el pan. Cuesta 3,99 y mide 35 x 55 centímetros. Vamos, una medida perfecta para comprar cualquier pan. De esta forma nuestro pan se conserva mucho mejor y no tenemos que comprar bolsas de plástico. Dos tablas de cortar, una mide 26,7 x 19,6 x 0,7 centímetros y la otra es un poquito más grande, mide 34,6 x 26,5 x 0,8 centímetros. Siempre intento deciros todas las medidas exactas ya que creo que es algo muy importante por si a alguien no le encaja en algún sitio o algún artículo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os espero a todos, gracias, chau chau.